¿Cómo está, profesor? Muy bien, gracias, Sergio. Perdona que tuve un pequeño inconveniente. Está on time, como quien dice. Gracias, profesor, por permitirme hablar con ustedes en la mañana de hoy. Bueno, un poco para orientar a nuestros amigos que nos ven día a día y guiarlos en este proceso electoral que para nadie es un secreto. Está muy difícil. Estamos en una recta final bastante, bastante difícil. Algunos hablan de empate técnico, otros dicen que no, que va adelante Trump. Incluso hay encuestas que ponen, colocan adelante a la candidata Kamala Harris. Pero yo le quiero preguntar, profesor, según su experiencia, basada justamente en análisis de lo que ha ocurrido en los últimos años en Estados Unidos. ¿Quién le conviene más a Estados Unidos, Trump o Harris? Bueno, esa es una pregunta difícil de contestar. Y la verdad es que, como el voto es secreto, pero simplemente desde el punto de vista del análisis, creo que uno puede dibujar una serie de escenarios. escenarios en lo económico, por ejemplo, si uno hace un contraste entre las dos opciones, la opción de Kamala Harris es la continuidad del modelo que hoy existe, donde se ha dado un repunte muy importante en la economía, ha bajado la inflación considerablemente, la tasa de desempleo está baja. Es en realidad la mejor economía post-pandemia en el mundo. No ha habido otra nación que se ha recuperado como lo ha hecho esta economía. Y eso, pues, obviamente es importante. Obviamente, aún existen precios altos, por lo menos en tres rubros, en vivienda, en la comida y en el precio de los carros. Pero, curiosamente, esos tres factores no son culpa directa del gobierno actual, porque al final los precios de las viviendas son un resultado de demanda y oferta, ¿no? Y en gran medida son cuestiones locales, muy, inclusive de la Florida. Entonces, es difícil hacer una predicción, pero el curso de la economía va bien, ¿no? Va bien. Ahora, si llega el expresidente Trump, pues, él promete una transformación, una transformación importante en la que él promete, por ejemplo, imponer unas sanciones a todas las importaciones que vienen de la China, que son muchas. Y las tarifas, ese tipo de aranceles, al final todos entendemos cómo funciona un arancel. Uno le cobra al productor, pero simplemente lo que hacen, los que importan, van a trasladar esos costos al consumidor. De manera que eso en sí va a ser un proceso inflacionario. Una especie de impuesto agregado. Y por otra parte, ¿no? Está quizás el tema que más nos atañe como inmigrantes, que es el tema de su promesa, de desde el primer día deportar entre 21 y 25 millones de indocumentados, ¿no? Si eso sucede, el impacto laboral va a ser enorme, porque lo que creo que no nos damos cuenta es el impacto que tienen los inmigrantes sobre la producción, por ejemplo, de comida, ¿no? De alimentos como vegetales, etcétera, ¿no? La mano de obra, pues, inclusive, acá vemos en nuestra ciudad la cantidad de mano de obra centroamericana, mexicana, etcétera, que nos hace, bueno, que son nuestros jardineros, nuestros, la gente que va y que recoge los... Trabaja en la agricultura, básicamente, profesor. Sin embargo, quería consultarle, en medio de esto, si no obstante la política migratoria, el gobierno actual pudiera repetirse con Cámaras Aves de llegar a ser la presidenta. Y ha sido uno de los puntos débiles que ha tenido precisamente esta administración. La política migratoria ha sido vista más bien como un error en los últimos años de llegar a ser Harris la presidenta. Esto pudiera continuar, a diferencia de lo que pudiera, en todo caso, hacer Trump, más allá de que sabemos que él ha criticado ampliamente el ingreso de inmigrantes ilegales al país. Bueno, la administración Biden, ya yo creo que en varias ocasiones ha manifestado su intención ahora, reconocer un error que fue simplemente no cambiar de política, de la política restrictiva que existía en la frontera y cambiarla por una política diferente, que incluye el parol, que fue una medida muy interesante para regularizar y para lograr que gente, por ejemplo, de Venezuela, no tuviera que pasar por el Darío y que tuviera la oportunidad de simplemente tomar un avión y llegar acá y convertirse en, pues en, 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 en parte de una fuerza laboral productiva. Sí, esas políticas seguramente cuando llegue Trump pudieran acabar, quizás algunos de esos programas pudieran no continuar. Bueno, él ha prometido acabar con TPS y acabar con, con, con parol, ¿no? Que a propósito le da un estatus legal a los, a los inmigrantes. Los que están en TPS y los que están bajo parol no son indocumentados, ¿no? Que eso, ahora, ahora bien, la, la administración Biden, lo que hizo este año sobre todo, negoció un paquete bipartidario con el Congreso y a mediados, bueno, en, en realidad, en marzo, este paquete migratorio debería haber sido aprobado por el Congreso. Claro. Pero el presidente, el expresidente Trump ordenó a sus seguidores en el Congreso que no lo aprobaran porque le quitaban un tema de la campaña. Entonces, el, el problema con el tema migratorio es que, lejos de ser una discusión racional, ¿no? En búsqueda de soluciones, se ha convertido en una, en un discurso absolutamente político, politizado, y que lamentablemente ha generado un grado de xenofobia extraordinario, ¿no? Yo vivo en este país, Sergio, hace 52 años. Jamás, jamás, ni siquiera en los principios de los setentas, cuando llegué, vi semejante nivel de xenofobia. Y eso me preocupa mucho porque la verdad es que todos, estemos acá hace 52 años o hace tres semanas, estamos siendo, pues, encapsulados en esa percepción. No importa, somos todos latinos, y ahora creo que debemos, ¿no? fijarnos cómo minimizar ese grado de retórica, minimizar los ataques racistas, xenófobos, que, que nos están separando y creando una tensión importante en este país. Precisamente, hablando del tema de Latinoamérica, profesor Gamarra, ¿cuál pudiera ser la política de cada uno de estos candidatos con respecto a Latinoamérica? Y quiero, básicamente, enfocarme un poco hacia lo que ocurre en Venezuela, lo que ocurre en Nicaragua, o lo que ocurre en Cuba. ¿Cuál pudiera ser la política, entendemos, la política de Kamala Harris, pudiera ser la misma que tiene el presidente Biden? Ahora, no sabemos si Trump va a alejarse o acercarse, y a qué, en todo caso, también se acercaría o se alejaría Trump. Bueno, Sergio, creo que uno debe comenzar con la siguiente observación. A pesar de todo lo que los migrantes, el narcotráfico y todo, porque al final, América Latina, en esta campaña, por ejemplo, no ha estado presente. Como tema internacional. Ha estado presente como tema de campaña desde la óptica de que el tren de Aragua, o los haitianos que se comen perros y gatos. O sea, ha sido un tema absolutamente negativo. Ha habido mucha discusión sobre Venezuela, pero en ningún momento una discusión sobre lo que está sucediendo en Venezuela. ¿Ok? Entonces, parto de eso. Eso quiere decir que América Latina, en términos estratégicos, de geopolítica mundial, no es importante. No es una prioridad. Y no es una prioridad ni para los demócratas, ni para los republicanos. En ese sentido, entonces, veamos la concepción que tienen ambos respecto a relaciones internacionales, y sobre todo en el contexto actual. Uno podría decir que la percepción que tiene, o la filosofía que guía a los republicanos, es una percepción, digamos, de real política. ¿No? Los Estados Unidos tiene intereses en el mundo. no debe buscar ni amigos, ni siquiera, digamos, aliados. En ese sentido, entonces, nuestra interacción con América Latina debe remitirse exclusivamente a los intereses nacionales de Estados Unidos. Cerrar la frontera, buscar, por ejemplo, acceso a petróleo, buscar acceso a otros minerales, etcétera. Pero la concepción que tienen los republicanos en este momento es de un aislacionismo total. Aislacionismo hacia Europa, aislacionismo hacia el mundo, y sobre todo hacia América Latina. Y con una política extrema de sanciones. ¿No? De sanciones hacia Cuba, sanciones hacia Nicaragua, y reimponer sanciones hacia Venezuela. Habiéndote dicho eso, pues obviamente sabemos que las sanciones han tenido muy pocos resultados. ¿No? Se ha logrado quizás aislar a esos países. Pero Cuba tiene 65 años de sanciones, y no hemos logrado ni el cambio de régimen, ni el cambio de comportamiento del régimen. Y lo mismo podemos decir luego de 20 años de sanciones a Venezuela. Entonces, yo creo que podemos esperar poco respecto a Venezuela, sea quien sea la administración. Y bajo Kamala Harris, yo creo que la política va a ser la misma que hoy existe, que es una política de sanciones limitadas y negociación. Con la expectativa de que esa estrategia va a impulsar un cambio en Venezuela. Bueno, pero sabemos que no ha funcionado mucho, ¿no? Esta política. Tampoco. Por eso, lo que creo que cuando uno piensa que el cambio de gobierno va a generar un cambio de política exterior, no sucede así. Y creo que ustedes ya han pasado, venezolanos me refiero, por la experiencia de Trump con la promesa de invasión y de que todo iba a cambiar, que él apenas llegaba a la Casa Blanca, cambiaba eso. No sucedió. De la misma manera que la promesa demócrata tampoco ha sucedido. Entonces, creo que eso pone la pelota directamente en la cancha de los venezolanos, y cómo harán ustedes para lograr ese cambio que tanto están... O sea que en síntesis, profesor Gamarra, pues no es de interés en estos momentos el tema, digamos, de lo que ocurre en Latinoamérica más allá de lo que está vinculado con el tema migratorio. Y bueno, quizás podemos decir el tema drogas, ¿no? Claro. Y eso... Y claro, y el enfoque de los demócratas a nivel global es, en primer lugar, ¿no? El enfoque de defensa de la democracia, una cosa bastante abstracta. Y segundo, es el enfoque por la vía multilateral. Es decir, Estados Unidos no actuará de manera unilateral en ningún lado del mundo. Y eso creo que es pues lo que quizás enfada a mucha gente acá en el sur de la Florida, que piensa que siendo el poder más grande del mundo, ¿no? Podría de la noche a la mañana cambiar el gobierno de Cuba, el gobierno de Nicaragua y el gobierno de Cuba. Pero eso no va a suceder. Sí. Bueno, usted lo dice, de hecho, tiene como quien comenta muchos años trabajando en el área, en el tema justamente de las ciencias políticas y los cambios políticos en el mundo. y el papel de si esto va a funcionar así o va a trabajarse así con respecto a América Latina es similar, por ejemplo, con lo que ocurre en lo que es la principal preocupación mundial, las guerras que hay entre Ucrania y Rusia y entre Israel y los países que rodean a Israel y el Medio Oriente. Bueno, son dos conflictos diferentes pero que se unen. La obvia comparación es el tema de Ucrania y los enfoques que han sido tan diferentes. Es decir, hay una amistad declarada entre Putin y el expresidente Trump. Hay lo que tenemos o sea, porque al final solo podemos analizar en base a lo que se hizo durante la administración de Trump fue el hecho de que él no era muy amigo de la OTAN y que inclusive en varias ocasiones habló de desmantelar la OTAN. De hacer que los y los europeos al final creo que le entró una llamada profesor posiblemente si quiere se nos fue el audio no la escucho no, ya entiendo le entró una llamada ¿no? Le entró no se preocupe tranquilo adelante. Entonces lo que les decía es que esa amistad con Putin esa animadversión hacia la OTAN hace entonces que y la promesa de que el día que llegue a la presidencia o antes de que llegue a la presidencia lo ha dicho lo ha dicho que terminaría el conflicto entre Rusia y Ucrania pues simplemente lo que yo entiendo es que aceptaría las condiciones rusas y entregaría Crimea y todo el territorio ganado por Rusia a Rusia y declararían a Ucrania un estado neutral y básicamente pondría a Europa en una situación de extremo peligro con una Rusia expansionista veamos lo que ha pasado esta semana en las elecciones en Georgia donde la intervención rusa ha hecho que haya una situación de crisis de esa democracia y obviamente segmentos rusos son los que van ganando entonces la perspectiva de los demócratas es obviamente continuar con lo que se hace ahora gran financiamiento hacia Ucrania depender de la alianza con la OTAN que ha sido un gran logro de esta administración al final recomponer la OTAN y francamente incrementar la presencia norteamericana en Europa algo que había estado en disminución considerable no es casualidad que en Europa hay un gran temor de que Donald Trump llegue a la presidencia y me imagino que igual pasará en el tema del medio oriente actualmente yo tuve la oportunidad de visitar recientemente Israel en medio de esta crisis y allí admiran mucho a Biden y agradecen mucho a Biden el trabajo que ha realizado no sé qué pasaría si llega Trump a la presidencia con esa relación con Israel bueno miren la realidad es que ambos tienen una relación especial con Israel son diferentes las formas por ejemplo la relación entre Trump y Netanyahu es muy estrecha aunque momentos de esa relación fueron de odio y de amor pero en todo caso yo creo que uno tiene que entender también y Sergio como estuviste allá entiendes la conflictividad política interna en Israel Netanyahu tiene acusaciones de corrupción tiene un problema político muy serio y pues él está conduciendo esta guerra y la verdad es que Estados Unidos sea Trump o sea Biden no van a abandonar a Israel eso lo hemos definido lo definimos en los años 40 y no se va a abandonar a Israel el tema es cómo resolver el problema palestino y ahí pues hay varias fórmulas la única que en mi opinión y esta es una opinión muy personal que funciona es lo que propone la administración es decir cese al fuego y las conversaciones sobre un estado sobre dos estados un estado palestino y un estado judío que en realidad fue el arreglo original pero de acá a eso hay muchísimo trecho y ya está ya está involucrado Irán hay un conflicto con Irán enorme y por supuesto en ese conflicto como lo hemos visto esta última semana Estados Unidos ha apoyado pero de manera decisiva a Israel en la retaliación por los ataques y yo creo que eso va a continuar y desafortunadamente yo no soy experto en la región pero resolver el problema de Israel y Palestina es un tema que pues no lo va a lograr ni Biden ni Trump en los próximos cuatro años ni Kamala ni Trump conversamos amigas y amigas con el profesor Eduardo Gamarra profesor para cerrar un tema que creo que está incluso en el tapete y de hecho está también siendo evaluado en las encuestas ¿qué cree usted que ocurra si Kamala Harris gana las elecciones va a ser reconocida por Donald Trump o al revés si es Trump el vencedor Harris reconocerá su triunfo esto está incluso repito en las encuestas lo plantean constantemente sobre todo luego de lo que ocurrió en 2020 bueno uno solo puede remitirse a lo que dicen los candidatos si vuelva vuelva a trancar yo entiendo tranquilo ok ¿qué dicen los candidatos profesor? y obviamente lo que han dicho los demócratas es que sí que ellos reconocerán la victoria del contrincante ¿no? y yo les tomo la palabra yo creo que ellos han cumplido esa palabra porque también yo creo que cuando es más el viernes sale nuestra encuesta una de las preguntas que hemos hecho es sobre la confianza en los resultados electorales existe mucha confianza en los resultados electorales a pesar de que ha bajado la confianza en la institución electoral por se y como tenemos un sistema tan descentralizado al final en la florida por ejemplo tenemos 67 cortes electorales ¿no? acá en este país no hay una sola corte electoral entonces depende de cada condado de cómo se conducen las elecciones ahora si escuchamos y le prestamos mucha atención a todas las declaraciones desde el presidente Trump hasta su candidato a la vicepresidencia los senadores y sus seguidores todos han dicho que sólo reconocerán un triunfo y yo lo interpreto como si ellos ganan ¿no? y eso eso creo que es una una señal de muchísima preocupación porque no podemos repetir lo del 2020 no le hace bien a nadie paralizar al país ¿no? ahí sí tendríamos una crisis económica ahí sí tendríamos ¿no? y por ejemplo todo este tema de la gran violencia que hay en Estados Unidos reportada por los republicanos Sergio yo no veo gran violencia en Miami no veo gran violencia en ninguna parte de los Estados Unidos y las cifras nos dicen más bien que la violencia está bajando lo que sí está subiendo es la tensión política que puede conducir a violencia ¿no? entonces los migrantes no son violentos los que estamos siendo violentos hoy somos aquellos que nos hemos atrincherado en nuestros equipos ¿no? estamos como cuando juega Boca y River en la Argentina o Bolívar Strong en Bolivia no sé cuáles serían los equipos en Venezuela pero el deportivo y el Caracas Football Club esas peleas entre hinchas ¿no? sin ninguna regulación estamos llegando a eso y esa sí es la violencia que me preocupa sí profesor le agradezco mucho su tiempo le agradezco mucho su análisis muchas gracias por haberme atendido y bueno seguimos en contacto un fuerte abrazo igualmente gracias 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 gracias